Aunque pareciera que el tráfico iba a disminuir por el descanso otorgado a los empleados públicos, la marcha de la hispanidad complicó la circulación en algunos sectores de la capital. El tráfico vehicular no sufrió ninguna baja en algunos puntos de la ciudad, pese a que los empleados públicos se encuentran disfrutando de un azueto. A decir de la Policía Municipal de Tránsito, los sectores que se han visto más perjudicados con la carga de automóviles han sido los aledaños a la Avenida Reforma y el Centro Histórico. Que por ser un día viernes, un día de mayor movilidad, sí hay un resentimiento en el tránsito vehicular. A pesar de que hay una ausencia del sector gubernamental, que incluye inclusive a Lips y a la Universidad de San Carlos, sí hay un alto impacto vehicular. Muchas personas procedieron a realizar algunas actividades que normalmente no las harían durante el fin de semana y conlleva que algunos sectores mantuvieran ese congestionamiento vehicular alto. Cabe mencionar que regularmente los días viernes existe un incremento en el número de automóviles que circulan en la ciudad a toda hora, principalmente en la quincena y a fin de mes. Alfredo Mendoza, Azteca Noticias.